Música Familia, bendiciones para todos ustedes, para mi compadre Manuel Ruiz, que está por todo lo alto, celebrando todavía ese premio de Sibaumí. A pesar de los pembitos, tenemos el trofeo. Hay trofeo, pero ganado. Ganado a tiro en la calle. ¿Por qué la gente quiere recibir trofeo y no se faja guayar la yuca? Trofeo. No, no, cosas de las que están dando ahí en las esquinas. No papeles viejos. Y cabildeando. Ganado con prestigio y trabajo. Sí, señor. Eso es lo importante, señores. Celebramos un día del periodista sin precedentes con Sibaumí, la empresa que ha asumido con justicia hacer reconocimiento a la gente que realmente representa el periodismo profesional, en ejercicio, no bucapesos, que son los que quieren dañar esta profesión. Amigos, ya ustedes saben que hay una comisión de la oposición camino a Washington. Esto se ha hecho con bombos y platillos. Y fue una idea que el genio de la fuerza del pueblo, Roberto Rosario, de aquel recuerdo que él tiene de tirar piedra en la UAS y de hacer rebuses universitarios, que lo quiere transportar a las elecciones nacionales y que sabemos que no se le va a dar el plan. Porque, en definitiva, es un querer conspirar contra la democracia que a lo sumo puede llegar a que los partidos de oposición se retiren y no participen en las elecciones, compadre. Eso es lo único que pueden llevar al extremo, porque no presentan prueba de nada. No tienen una ruta de evidencias que permita decir, señores, lleven a la Junta Central Electoral, pero salen con una laraca rumbo a Washington como si fuera un expediente que no tiene solución en República Dominicana. Y resulta que esto lo que está buscando es dejar en claro que ellos están derrotados, que se están derrumbando. Mire la renuncia de Carlos Guzmán como miembro de la fuerza del pueblo. Otros, el senador, el candidato a senador por Samaná renunció. O sea, la gente tiene derecho a irse donde está, pero tú no puedes decir que se vendió por eso. ¿Dónde está la prueba? Ah, porque tu boca lo dice. Señores, la vida no es así. La gente se respeta. La voluntad de estar en un partido que se está derrumbando, un barco que se está hundiendo, y el PLD es otro barco que se está hundiendo. Hay que dejar a la gente. Usted verá de aquí a mayo 19 cómo es el salto que van a dar la gente de esos partidos, que va a haber una masiva estampida que no la va a poder controlar nadie. Mire, ya dieron el paso hacia adelante. La gente de ERD Rescate, de ERD Rescate, de llevar hasta la OEA, Organización de Estados Americanos, lo que ellos catalogan como farraude y el mecanismo que utilizó el oficialismo para dar la pela que dio el día 18 de febrero. Recuerdan ustedes que han venido haciendo una serie de araracas, de bulla, porque lo que hicieron en la famosa rueda de presa, que fue un encuentro de militantes, esto es una continuidad que ya lo había seteado, compadre, Roberto Rosario. Llegaron allá ante ese organismo y ellos... ¿Pero quiénes son, compadre? El PRS, para que ellos vean. Ellos, encabezado por Miguel Vargas Maldonado. El borracho. Iván Lorenzo, senador que abandonó a Elías Piña porque Elías Piña era muy chiquito para él y estaba corriendo por la capital y se quedó. También está Janet Camilo, que representa la Internacional Socialista de Mujeres, que son del PRD. Sí. La gente de la Fuerza del Pueblo no estuvo representada porque el ingeniero Albuquerque, Rafael, lo hizo de manera virtual. Oiga bien. Pero es el mismo equipito. ¿Y a qué fueron ahí? Diciendo que el oficialismo, que el PRM y aliados, está utilizando el PRM, los planes sociales que da del gobierno para hacer campaña y a través de ese mecanismo se impuso, que está utilizando las pensiones que da el Estado para promoverse y comprar enemigos simpatizantes de otro partido. Y que el hombre lo que esté comprando, gente. Pero qué bueno que lo dice Miguel Vargas Maldonado y es que se ha convertido en el vocero de esa triada. El vocero porque un señor que lo que es una chatarra de partido que tiene, porque lo en vez no lo sacó, sacó, señores, un uno punto. Por cierto, eso no existe. Y es el hombre toro que anda meneando los cachos, los cuerdos por todas partes. No, hombre, déjese de disparate. Al día de hoy, faltan 41 días para las elecciones. En vez de estar dando vuelta desesperado porque no encuentran qué hacer, traten de enfocarse y distribuirse los 3 mil millones de pesos que le entregaron. Ah, que no entregan esos cuartos para los militantes. Esos 3 mil pesos los van a dividir el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM. Sí. Que corresponde un 80 por ciento. El otro 20 por ciento se lo dan a los partiditos. Ah. Pero esa gente va a entregar esos cuartos. No, hombre. Señores, esos cuartos que son de la costilla del pueblo dominicano, de los que trabajan guayando la yuca, lo van a dejar ahí como una almohada que sabiendo que van a ser derrotados, van a poder mantener las queridas, para poder mantener los penthouse y la jipeta de ocho cilindraje que tienen y alta gama, tiene que ser con lo cual el pueblo, pero se venden como santos y son diablos. Yo creo que los días están contados. Comenzó la cuaresma 40 días y 40 noches hasta el sepulto. Ya lo veremos. Pero, compadre, junto con eso, la encuesta de los numeritos para que ustedes vean cómo es que anda esto. Tú me relajo. Señores, sigue un derrumbe total de la oposición. Esto es algo que da lástima ya. La última encuesta, que no es una firma nacional, es una firma extranjera, peruana, ABC Marketing. ¿Eso salió ahora cuándo? ¿Eso salió ahora el lunes? Ya te sabes, Frank Cristino. Entonces, ¿qué dice esa gente? Anoten los números ahí. Abel Martínez, 7.2 por ciento. Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo, 23.6 por ciento. Sumado entre 7 y 10.31. Como quiera que usted lo sume. No va. No va. No alcanza para ganar ni remotamente el poder. Y Luis Abinader, que sigue empinado hacia arriba con un 63.2 por ciento. ¿Qué quiere decir todo esto, mi familia? Esto quiere decir que la lucha es entre el PLD y la Fuerza del Pueblo por ver quién alcanza el segundo lugar. No hay ya manera de alcanzar Abinader. A 41 días de las elecciones no hay posibilidad ninguna de cambiar el curso de la historia. No importa que vayan a la OEA en Washington, no importa que brinquen, no importa que pataleen. Es el repudio de una nación avergonzada con esos opositores que han llenado totalmente de lodo su reputación como líderes políticos. Eso es todo y que ven en este hombre a un hombre empeñado en elevar la honradez y la honestidad de una nación que regala su salario, que no necesita robar porque tiene más de 70 millones de dólares en propiedades. Y quién quiere llegar a la gloria metiéndose dinero del pueblo en los bolsillos cuando está enriquecido por su propia familia, con sus propias empresas. Entonces eso es lo que molesta a la oposición, que no tienen por dónde dispararle a un hombre que se ha convertido en el protector de los recursos nacionales y que el que saca la cabeza se la parte ahí mismo. Miren, acaban de meter preso a un vicecónsulo en Haití que violó y se lo dice el tipo que acaban de sentenciar el exdiputado Miguel Gutiérrez, 16 años en la costilla y entregado todos los apartamentos, todo despojado y él y su hermano aquí preso. Ese es el ejemplo que daba Leónel Fernández en el poder y Danilo Medina. Esa es la crisis de credibilidad que tienen y la tasa de rechazo. Vamos a esperar que y quiero decir finalmente que Roberto Rosario no fue a la comisión porque no puede viajar, no puede viajar. Tiene una visa cancelada porque lo acusan de corrupto y de y de haber defalcado los fondos de la Junta Central Electoral. Ese es el expediente que de que él le da brega. Hablar porque no tiene para. Miren, compadre, dentro de las declaraciones que en el día de hoy emitió Miguel Vargas Maldonado, atención, y el equipo, dice que el plan del gobierno que encabeza Luisa Binader está orientado a instaurar un modelo hegemónico de partido único. Ajá. Amparado, oígase bien, es una acusación que está haciendo y por eso lo voy a ratificar. Amparado en el dinero del erario y del narcotráfico. Ajá. Está peligrando, Miguel. Miguel, en el día de hoy, con eso que está publicado ahí, está acusando al gobierno de Luisa Binader que está recibiendo dinero del narcotráfico para poder perpetuar, se lo dice ahí. En el poder. A Miguel Vargas Maldonado, hay que investigarlo. Sí, señor. A Miguel Vargas Maldonado, hay que ponerle un cíper en la boca porque está hablando mucha buché. No está hablando nada que valga la pena. Sin embargo, está acusando. Al presidente. Al presidente y altas instancias del gobierno de estar recibiendo financiamiento del narcotráfico. Es una acusación. Para perpetuar, siguen a las elecciones. Penal. Es una acusación penal. Eso implica cárcel. Si no prueba eso. Eso implica cárcel y deportación hacia Estados Unidos. Y vamos a llamar, porque este programa se ve en la República Dominicana. Sí, señor. A llamar a las autoridades correspondientes, a las autoridades del gobierno. A la DEA. Que busquen ahí la declaración de Miguel Vargas Maldonado, que está diciendo que el gobierno está comprando opositores con dinero del narcotráfico. Que pruebe eso. Que pruebe eso. Sí, señor. Porque va a tener problemas. Sí, señor. Va a tener serios problemas. Hay que dar un ejemplo antes del 19 con estos habladores, embusteros, llenos de dinero sucio y que quieren acusar sin prueba. Pausamos. Bueno, mi compadre, y otra de las bocinetas que se le ha desinflado a rescate, alianza a rescate, fue el asunto de que no querían dar dinero. No quieren dar dinero para que no se celebren las elecciones y que nosotros, opositeros, no podemos, no podamos movernos. Ahí está. Tres mil millones en el día de ayer. De pesos dominicanos para la selección de la, lo que le falta. Porque es todo un año, cuatro años, manteniendo a todos esos partidos políticos porque son lacras. Son chupasangres. Señor, definitivamente que estamos frente a un escenario, compadre. Hay veinticinco millones de boletas ya mandadas a imprimir. Esto es indetenible. La Junta Central Electoral está en una ruta crítica ya camino al diecinueve de mayo. Hay novecientas mil boletas porque están registrando un ocho por ciento más de la cantidad de boletas para. Mecanismo de prevención. Claro que sí, previendo cualquier situación y por eso, aunque hay ocho millones de cien mil electores, tienen que ver cuántas boletas, cuántos partidos hay y de esa manera ese es el total. Bueno, definitivamente que vemos una junta firme está entrenando a los medios de comunicación, está entrenando a los periodistas, vienen para acá para reunirse con todos los partidos políticos. Y llamar al pan, pan y al vino 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 para que sepa cómo es que se vota y cómo es que se cuenta. Sí, porque hay mucha gente que no sabe votar. Y traposo. Sí, señor. Y traposo. Los primeros que vienen a reclamar y a chismear son los que ni siquiera entienden. Yo creo que usted vaya a una reunión de esas. Siempre están en el aire, en el limbo. Pero claro, entonces hay una boleta presidencial, señor, y hay una boleta legislativa, congresual. Entonces usted tiene que elegir su candidato a la presidencia en la presidencial y su candidato a diputado de ultramar en la boleta de diputados del exterior que ya están impresas. Esto viene en camino, pero hay que saber que son dos boletas, dos votos diferentes. Y vamos a traer aquí algunos similes, alguna muestra. Sí. Para que enseñemos a la gente a votar. Sí, señor. Que la gente tiene el serio compromiso de salir a votar. Sí, señor. La Junta está tirando todo para que hayan elecciones y que haya un número significativo de dominicanos. Se está ya capacitando aquí, lo hace bien, a los miembros de la llamada Ocle, que son los que trabajan en la logística. Se está trabajando y dando curso. Y hay entrenadores para todo el personal que va a trabajar en los colegios electorales. Pero también se está dando entrenamiento, compadre, a los delegados políticos para que sepan y a los asistentes de ellos, a los suplentes, para que hablemos un lenguaje común. Ya están todos, todos los colegios electorales y también están los centros de votación. Ya está, son las escuelas básicamente que se van a utilizar. Las escuelas de Estados Unidos. Con un acuerdo y un apoyo. Están trabajando la gente de la Junta. Mañana, tarde y noche. Y van a salir a movilizarse. Para que la gente salga a votar. Tu voto es tu voz. No te quede. Hay mucha gente que no se empadronaron porque no entienden esto. Hay otros que están empadronados. Van a saber dónde tienen que votar. Sí, señor. Definitivamente que es un proceso democrático que no tiene desperdicio. Y por eso me molesta, me duele, compadre, que haya una intención aviesa de querer desvirtuar unas elecciones que no se comparan con las anteriores. Y no hay, no hay esa transparencia. Usted busca cómo era que se registraban cuando la Junta Central Electoral había registrado 300.000 personas en un padrón electoral en tres años. No, 50.000, 60.000, 100.000, pero no esa cantidad. Y eso a mí me satisfizo. ¿Por qué? Porque veo que hay el deseo de que la diáspora se exprese. Nosotros somos una voz manipulada muchas veces. Y en esta oportunidad hay 871.000 dominicanos del exterior registrados. Tenemos un poder para cambiar el país si queremos y para dejar atrás la mafia que nos desgobernó por más de 20 años. Mire, ya los candidatos a diputados por diferentes partidos comienzan a moverse, a hacer algunos, pero han estado muy flojos. Muy flojos. Muy flojos porque no tienen cuarto. Aquí se requiere dinero. Es la campaña más pobre que yo dije. Aquí yo no veo a la gente del partido de la liberación dominicana que están corriendo, menos que no vayan a una actividad. No se promueven. Esto es con mucha ñoñería. No saben en lo que están tímidos. De igual manera de la fuerza del pueblo, salva cosas que están haciendo, algunos cositos. El PRM se está moviendo, pero no lo suficiente. Y los otros partidos, hay mucha gente, eso que están corriendo, que no saben de qué se está hablando. Porque están llenos de disparates, hablando de propuestas, soñando y piensan que son gobierno. No saben lo que tienen en las manos porque lo llevaron ahí. No participaron en ningún proceso y se ve la debilidad que hay entre los aspirantes. No hay una competencia que vaga la pena. Señores, y no confundan esta vaina. No se pongan a hacer noticias falsas, propagandas falsas. No se pongan a estar haciendo plagio. Que eso es castigado por la ley. No se pongan debulteros. Haciendo araracas para después decir que fue lo que me hicieron. Pero no se ajustan al librito. El que no empadronó, no va a tener voto. Esto no debe pararse en una esquina con tres cachuchas. Eso pasó de moda. Pónganse la pila. Faltan 41 días para que comiencen, señores. Déjense sentir. Hay gente de esas que no saben hablar. Yo no puedo invitarlo a una entrevista. Me matan de la desesperación, compadre. Compadre, hay una... Tan maleante. Hay una mediocridad. Partuceando palabrita. No saben nada. No, que lo que hay es una mediocridad. Porque la gente piensa que ser candidato es poner la foto en un afiche. Y reírse. Reírse. Y coger cuadros, señor. Eso no es... Y cargar a un muchachito. Cargar a un muchachito. Aquí hay una anciana. Sí. Dale un abrazo. Y la montan en el carro y hasta ellos quieren ayudarla. Sí. Babosos. Sentirosos. Eso es pose falsa. Hipocresía política. Entonces necesitamos que la comunidad vea las propuestas. Que te disgustan los candidatos en un gran evento realmente de discusión y análisis. Y que sometan una campaña de spot con sus definiciones. No es porque nosotros no necesitamos a ningún candidato. Vamos a estar claros. No estamos aquí buscando que nos pongan anuncios. Bendicando. No. Eso no. Olvídese de eso. Nosotros vivimos, sí, y con la política. Porque tenemos años, 16 años, trabajando la publicidad del sector privado. Y nunca hemos dependido ni de políticos ni de nadie. Pero es usted que necesita anunciarse. Es usted que necesita ponerse visible la cara. Lo grande es que quiere que lo entrevisten de manera gratuita. No. Usted tiene programa. Y si usted quiere salir en programa, usted tiene que pagar la consecuencia. Y usted aceptó ese cargo. Oígame, el que acepta el cargo, acepta la carga. Sí, señor. Y tienen que asumir la responsabilidad de un presupuesto de publicidad. Claro. Entonces, no es un tema de discusión cómo se hace un candidato. Es usted que tiene que aprender a trabajar su candidatura a última hora si no sabe. Son todólogos. Son todólogos. Y no saben nada de nada. Y te ofrecen un plan de gobierno como si fueran candidatos presidenciales. Y hacen una comelona. Sí. Y dicen, mira, yo tuve que gastar el dinero. No tuve dinero para la prensa. Ah. Y jatan de fritico verde. No. Y alita de pollo. No. A la gente. Nosotros no necesitamos nada de esa vaina. Jamás. Por eso, nadie nos va a ver en esa clase de francachela. Nosotros podemos participar en un esfuerzo por darle. La verdad es que sea seria. Dirección y orientación educativa a la dominicanidad del exterior. Que lo demanda. Porque mucha gente ni sabe lo que es un diputado. Yo me atrevo, compadre, a hacer una limpieza de boleta. Sí, señor. Vamos a traer la boleta aquí. Vamos a limpiarla. Vamos a limpiarla. Vamos a limpiar las boletas que andan ahí. Sí, señor. Para que ustedes vean con quién se van a quedar. Que no sirven. No sirven. Llenas de pelafustanes. Sí, señor. Señores, vamos a seguir con este espacio diciendo las verdades. Que usted no escucha en ninguna parte. Gracias, compadre. No, yo voy a traer el asunto. Sí, señor. Para limpiarla. Yo voy a traerlo. Sí, señor. Hay que sí. Limpiarlo. Palante. Pausamos. Padre, nosotros dijimos en este programa, hace más de un año, no sé si usted recuerda, que la chipis de Nueva York, tenían que ponerse su barba en remojo, porque habían llevado en aduanas un equipo que estaba detectando todas las cargas de una manera muy diferente, con rayos. Eso es muy moderno y que los que tenían problemas de enviar mercancías ilegales, que pusieran su barba en remojo. Y recuerdo que hubo un caso de una señora que fue acusada de tráfico de armas, pero no de cualquier arma, de ametralladoras, que la enviaban a través de su empresa de shipping. Hicimos ese llamado y como la gente estaba acostumbrada a usar esa vía para meter contrabando de armas, de drogas, en muchos años, creyeron que la pava seguía poniendo donde ponía y se le ha pelado el billete. Qué barbaridad, señores, que no entienden, ni escuchan, ni respetan algo tan delicado como lo que hemos dicho en este programa para que tuviésemos una experiencia positiva, que dejáramos atrás todo ese desastre de armas ilegales, de productos ilegales, de drogas, porque también lo estaban chequeando aquí. O sea que todo esto se alertó por este programa de la manera más diáfana posible, pero sobre todo se dijo aduanas bajo la dirección de de nuevo. Yayo Lobatón no tiene perdón para nadie y está haciendo un trabajo que es muy fuerte porque transparenta cualquier cargamento. En cuestión de minutos se sabe lo que hay ahí en esa cara. Entonces, compadre, ¿cuál ha sido el último caso de arresto por esta situación? El caso de la famosa chipping, saben ustedes que eso se ha proliferado por donde quiera que están los dominicanos. Si usted va a Lawrence, Massachusetts, ahí va a encontrar la chipping, la que envían mercancía a Santo Domingo. Están en Boston, están en Lawrence, están en Providence, están en Pennsylvania, en Philadelphia, en Ohio, en New Jersey, en Nueva York, donde está la mayor cantidad de ellos. Eso se ha convertido en un negociazo, un negociazo al extremo que, oígase bien, hay lo que se llama una federación dominicana de carga marítima, se llama Fedacama, que aglutina a embarcadores. Y hay una asociación de consolidadores de carga, porque también están divididos. Y esos tienen agentes allá, en los puertos de Puerto Plata y de Jaina. Tienen mafia. Ajá. Pero, ¿qué pasa? De unas 300 chipping, hay de 25 a 30 que son, que están legales. ¿25 o 30? O 30. Porque los requerimientos, usted puede, si no tiene buen crédito, un orden tiene que declarar impuestos. Esos son evasoras de impuestos, todos los otros. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes ven por la calle, que ahí dice María Chipping, y te ponen un letrero y un teléfono. Esa gente son buscones de mercancía y se la llevan a un broker, que es a través del cual envían eso para República Dominicana. Eso quiere decir que si usted lo envía por esas agencias que son acreditadas, y que ustedes saben cuáles son, usted no sabe por quién está mandando eso. Porque anda en la calle, tipo, y nosotros, porque somos barateros, los dominicanos, que nos gusta lo barato, le dicen, no, te la vamos a poner a 60 pesos, los bultos, y los tanques te los vamos a bajar tanto. Venga, y los meten ahí. Y usted no sabe por quién está mandando eso, y se ha convertido en una cadena de gángsteres que están en la calle. Están acabando con todo, pero el dominicano, el dominicano y la dominicana que manda, no le importa eso. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué tú llevas? Dice, no, allí llevo rolo viejo, llevo pincho, llevo brasileño viejo. Pero es mentira, mercancía nueva de contrabando. Sí. Y ahí meten dólares, ahí meten arma de fuego, ahí meten de todo. Sin embargo, recuerden que ya usted tiene que dar el número de cédula de la gente que manda de aquí, y el número de cédula que recibió allá. Si usted comete, si usted comete acto delictivo, sencillamente van a agarrar a los presos. Lo van, lo están detectando. Y lo grande, cuando se le pierde la caja, dice, ¿qué usted mandó? Yo mandé esto nuevo, pero mandó rolo viejo, chancleta a usar, mandó brasileño sucio. Y entonces, señores, ¿qué pasó? En el 2000, que han detectado, y ustedes no lo han escuchado, tanques con millones de dólares, apareció la señora Cintia Stephanie de la Paz, que ella formaba parte de una red que recibía arma de fuego. Y le dieron seguimiento, y ella estaba recibiendo justamente un cargamento en el 2022. En una investigación conjunta de lo que es el Ministerio Público y Aduana, le aplicaron ya, le encontraron culpable, 12 años en la costilla, en la pasada semana. 12 años a la señora Stephanie de la Paz, Cintia. 12 años por formar parte de una red que mandaba armas, municiones, papeleta. Y ahí está. Y así como ella, hay un montón ahora quien mandó las armas, y el equipo de los Estados Unidos no lo han agarrado y andas detrás de él. Porque aquí también están haciendo investigaciones. Le están pisando los talones. Así que por favor, no caigan en el gancho de estar mandando caja y tanque por esas agencias que andan buscándoselo, lo van a agarrar todo preso. Vienen operativos, atención, vienen operativos contra la llamada shipping, que son fatulas, que andan en la calle buscándosela. Y la gente, sin saberlo, tiran ahí. Usted no sabe para dónde va él. No llega ya mercancía. No tirá. Y ustedes son culpables. Porque lo barato sale caro. Hay una serie, yo le voy a traer aquí la 25. Ahora voy a traer aquí. La 25 shipping, que son series que están certificadas. Después nosotros son buscones. Buscándosela como Dios manda. No manden mercancía robada. No manden mercancía prohibida. Porque lo están pechando. Y van a seguir agarrando. Después no estén llorando como Jeremías. Sí, señor. Atención. Señores, eso es trágico. Y es terrible que paguen justos por pecadores. Porque hay, como dice el compadre, 25 que están legales, que son buenas compañías, que vamos a decir los nombres. Porque no queremos perjudicar y meter a todo el mundo en el mismo sac. Tenemos que saber cuáles son las compañías que valen la pena. Y hablando de compañía, compadre, el juez que murió, el fundador de la shipping. Francisco. Rodrigo Díguez. Rodrigo Díguez. Paquito. Paquito. Era la escuela que se llamaba la... Dominicana. Dominicana shipping. La bandera. Oígame, el nombre. Murió, Pachito, un hombre serio, honesto. Sí, señor. Y fue el fundador prácticamente de la shipping. De la industria. De la industria aquí. Sí, señor. Él murió en Miami. Sí, señor. Un hombre con un carácter recio, porque fue militar también. Ay, estuvo peleando en la guerra de abril. Estuvo peleando en la guerra de abril. Don Paquito. ¿Quién se quedó con esa shipping? Sí, bueno, esa shipping creo que está ahora en manos de Luis Facundo, arquitecto. No sé. Bueno, la cuestión es... Luis Facundo, atención. Sí, señor. Atención, Facundo. El legado de Paquito, hay que defenderlo aquí, pero no con palabras. Acciones. Con hechos, ¿entiendes? Entonces, pedimos que, por favor, señores, depuren sus mercancías, depuren a sus clientes, porque el horno no está para galleticas y van a caer pejes gordos. La mafia de la shipping está temblando. Sí, señor. La mafia de la shipping le quedan horas. Sí, señor. No se dejen joder con esa shipping de la calle. Ramona shipping. ¡Guau! Juana shipping no sirve. Periquito shipping. Tampoco sirve. Juanito shipping. ¡Fuera! No queremos más chuchería. No queremos más vagabundería con esta industria, señores. Ojo, pelado, que van a caer muchas cabezas fuertes. Doña Cintia Estefani, 12 años en la costilla. Así. Una red de recibimiento y envío de armas, de dólares, de whisky. ¡Uf! ¡Qué terrible! ¡Uf! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.